Muy buenas y bienvenidos a la desértica y abandonada Escuela de Bonsai Online Escuela de Bonsai Online que no hace un vídeo ya desde la semana pasada No sé si habéis visto que hice una publicación en la sección de comunidad La pestaña de comunidad que decía que esta semana no iba a poder subir vídeos por atender asuntos familiares Es real, ¿vale? Sigo en ello Lo que pasa que hoy voy a hacer una cosa que me encanta Y es seguir un poco los pasos de mi hoyacata Veis que está todo eso vacío, eso es un baúl que está restaurando mi mujer Aquí hay muchos espacios vacíos Ahí hay muchos espacios vacíos Ahí hay muchos espacios vacíos Aquí hay espacios vacíos Y el pasillo este que lo tenía reventado de cosas, pues está vacío entero He vendido gran parte de mi colección, lo sabéis Me voy a dedicar solo a la producción Y bueno, no quiero mantener más bonsais es eso Quiero dedicarme a crear bonsai y poner en casas bonsai No quiero mantenerlo y tener que vivir supeditado al mantenimiento de un bonsai Prefiero emplear mi tiempo en crear árboles nuevos Es lo que me gusta, la verdad Entonces, ¿qué va a pasar? Yo siempre he querido cuando Antonio San me preguntaba David, ¿tú qué quieres hacer con tu profesión de bonsaista? Yo quiero ser como hoyacata A mí me gusta mucho el modelo de trabajo de Tai Shouen Producir bonsai, comprar bonsai para trabajarlo y vender los mejorados, etc. Es el rollo que a mí me gusta, me motiva Y hoy, precisamente, voy a casa de un amigo Excompañero de la asociación Porque los dos nos salimos al final Esto está que se sale, ¿eh? Precisamente, este era de mi maestro de la asociación Y bueno, pues este hombre tiene Ya edad de estar muy tranquilo y jubilado Y entonces me ha ofrecido su colección completa Por un precio razonable Así que hoy voy a recoger la colección completa A ese precio razonable Y algunos trabajados y algunos sin trabajar Pues los pondré a disposición de quien quiera, quien pueda Así que hoy tengo una aventura maravillosa y preciosa Que hace que mi idea de ser un poco Tai Shouen Este quizás más cerca Ojo, siempre salvando las diferencias No, yo quiero ser como hoyacata No, hoyacata es hoyacata, Tai Shouen es Tai Shouen Y yo ese modelo de trabajo lo tengo que adecuar A las necesidades de un país donde no existe una afición Como en Japón, ¿no? Pero bueno, hoy voy a comprar Un lote de aproximadamente 100 árboles Un poco más Y os lo enseñaré Dos mil años más tarde Antes de seguir con las novedades Deciros que me he encontrado un pollo de gallina No sé si es pollo o gallina Uy, por poco Y nada, me lo traigo aquí Este tiene un día o dos máximo Hemos tenido que parar la furgoneta Para no atropellarlo No estaba cerca de nada Ni de padre, ni de madre, ni de hermanos, ni de nada Le he puesto agua Le he puesto pasta de cría de canarios Que tenía con un poco de alpiste Y un poco de pienso de conejos Se ha puesto hasta arriba De las dos cosas Y mañana le compraré Inicia harina ¿Vale? Sé que no es el lugar para tenerlo Ahora mismo es una jaulita Como de 60 centímetros Una cosa así Pero bueno De momento que se desarrolla Que crezca Y ya daré un gallinerito No sé dónde Es curioso Porque yo quería gallinero Y al final no lo iba a tener Y mirad quién me ha puesto Un pollito En el camino Enfócate Es súper precioso Enfoca Bueno Pues ya hemos terminado De descargar Todos los bonsais Estos de momento Son los míos Los de siempre Los que ya conocéis Ya los hemos regado esta mañana Pero hay que regarlo Un poquito ahora también A la tarde de ser ¿Por qué no? Ellos lo agradecen Chío cómo está este Es que me regaló Mi mujer de bonsai chanji Y este es el de mi primer maestro Eso fue un regalo también Un olivo O cebucha Cebucha que me regalaron Con una maceta que me regalaron Este pino Que está brotando lo bestia Este es el Shojin mini bonsai Este es el regalo de Oyakata Qué regalo ¿Verdad? Qué bien Sentirse tan querido Y mirad Vamos a empezar Por aquí Vamos a hacer una Uy que te mojo Mary Vamos a hacer una rutita Este es nuevo De hoy Es muy grande No sé muy bien Qué es ¿Vale? No sé si es un Cupressus empervirem No tengo ni idea Pero bueno Todo es un juniperon Esta es la Wisteria de mi mujer Este es un tanuki mío El sikus con el buda Que lo trabajé hace poquito Estoy echando una raíz aérea Aquí, ¿no? ¿O no? No sé Este es nuevo Es un manzano Un lentisco Este es nuevo también Un granado Los hemos puesto así de lado Porque es que literalmente No cabían Este es un olmo Estos son casi todos autóctonos Y casi todos de semilla Pensad que este hombre Que me los ha vendido El lote completo Precisamente Porque ya tiene una edad En la que no quiere Tener más responsabilidades Ni más cargas Todo el mundo Tiene derecho a descansar Y el bonsai muchas veces Es más una esclavitud Que otra cosa Este es mío Este fue un regalo Que me hicieron también Este es mío Bonsai Zero Fikus Este es un tanuki Si os dais cuenta Los míos los riego Muy por encima Porque ya estaba en regalo Esta mañana Este es el olmo Que Oyakata me ganó En la subasta O sea que ganó En la subasta para mí En Japón Este me lo regaló Mi amigo Gori Que es un Un ginseng Que le hicimos una kodo Eso es un kodo Que se me ha hecho en la manguera Que coraje me da Mi tanuki de la suerte Que trabaja bastante el pobre Vale Hay que regarlos bien Por delante y por detrás Vale Mirad Los nuevos Que hay que echarle mucha agua Porque este hombre Como me lo iba a llevar No lo ha regado Él riega por la mañana Y por la tarde Y hoy por la tarde No lo ha regado Para que yo me lo lleve El olmo Lentisco Manzano No sé lo que es Lentisco Manzano Mucha agüita Manzano Manzano Mirad Se ve el alambre De cuando era un plantoncito Mirad que tronco Este es un olmo autóctono Mirad las alas Que tiene en la rama ¿Ves? A ver que le quite El bloqueo este No puedo Estas macetas Las ha hecho él Otro olmo Esta Uh, mira el tronco De este olmo A ver Mira La maceta esa me gusta Manzano Acacia Estas acacias Tienen púas Sobre todo En su fase más juvenil Manzano Aparte Estos manzanos Echan manzana Ahora por aquí Mi Quilancia Hay un montón De sabina De la isla del hierro En una visita que hice A la sabina del hierro A la sabina del hierro Se trajo semillas Dice que la plantó Y le salieron Cientos De semillas Estos son geranios De mi mujer Que tiene que ir a plantar Un ficusaco Con troncaco Otro ficus En colador Este es probablemente De los mejores que hay aquí Es un lentisco de semilla Que puede tener 30 años fácil Luego os lo enseño Por la otra Por la otra cara Eso es un algarrobo Hay un algarrobo Tiene un algarrobo Lleno y entero De algarrobas Esto es un ficus Este es mío Bueno ya son todos míos Este es ficus también Los granados Tiene un montón De granados Hechos de granados También de semillas Y con unos troncazos ya Este es mi ficus De capital Lo famoso Mirad que curva De aquí se puede sacar Petróleo Mira que tronco Maceta hecha por él También Mira el ficus Conillito Casuarina X-etifolia De semilla Semilla Tiene un color especial Esta maceta Si se está deshaciendo Pero mira Es que mira mi mano Y el tronco Repito Árboles con 20 y 30 años Vamos seguramente más Y lo gracioso No es que lo diga él Es que yo a él Y a estos árboles Los conozco De hace más de 20 años O sea que no es que me diga El tío Es que tienen 20 años No es que los he visto Yo hace 20 años Estos árboles Mira el granado De semilla Algarrobo Mirad este lentisco No se aprecia Pero el tronco Es exactamente Así de gordo Y ramificadito Y todo Algarrobo Estos son míos Ese es mi Bonsai Celtis Tilansia ¿Quién hay por aquí? El Ficus Banjan El pequeño Big Banjan Ahí está la vega robo Con las agarrobas El Samurai Yubi Bonsai Cero Dentisco Que se van a sacar Unas hojitas Por cierto Yubi Otro granado De semilla Bonsai Cero Ligustrum Bonsai Cero Brachykiton Bonsai Cero Jacaranda O Jacaranda Depende de donde sea Lo dices de una forma O de otra Sea del sitio que sea Vas a respetar siempre Como lo diga la otra parte Claro que es deal Mi Ficus grande Que se estaba muriendo Y ahora está Que se sale del pellejo Mira Como ha brotado Granado De semilla Yubi Por el otro lado El Samurai Por el otro lado El Big Banjan Por el otro lado La espaldita Del niño monje Chaolin Mira Que hace gusto O que oliva No tengo muy claro Este creo que es un manzano Este es mi Pino Cero Estos son Juníperos Sabinas Enhebron No sé muy bien Cuál es cuál Por esa semilla Ya te digo que no es un Cupressus Emperviren Ficus Olmo Tío Estas macetas Las vendían En el corte inglés Manzano Mira que granado De semilla Quienes tú los años Para conseguir esto O eso O 20 y 30 Mira este abegarrobo Como está de abegarrobas ¿Cuántos años necesito Un abegarrobo Para echar abegarroba A ese ritmo? Pues eso Un junípero por aquí Parece un chinensis Normal Me tengo que cambiar de mano Un segundo Que no quiero parar La grabación No sé si estáis escuchando Las ranitas de fondo Son sapillos pintojos Voy a separar un poco Que no me gusta Que se toquen las copas Este es el que me regaló Nacho Este es un metrosidero Esas macetas así Con relieve Me encantan Sé que no son macetas caras Al contrario Pero Me encantan Mirad este acebuche Mirad El tamaño de la hoja De este acebuche Y mirad El tronco De este acebuche Otro acebuche Por cierto Cogiendo las macetas Había una que tenía Un avispero Lo he aplastado Con la mano Y me han pegado Un picotazo A las avispa Que me han dejado tibio El metrosidero Tiene también Un troncaco Este es mi Ficus nerifolia Despertando ya Que hasta que no entra calor No empiezan a brotar bien Mi ficus Esta es la fusión De once ficus Que ahuecamos por aquí Este es el de la roca Esta aleta de tiburón Este es el pino de mi mujer Que lo retorcí mucho Y hay un brotecito ahí Que se ha ido al infierno De los brotecitos Luego por aquí Mirad Casuarina X-Cetifolia No se nota Pero tiene troncazo En persona son mucho Más impresionantes Como siempre Por aquí hay Sabinas 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 Todas son de semillas La mayoría de la isla Del hierro Esto Parece un ficus Australis Juraría que es un ficus Australis Mira que tronco Este es un arce negundo Muy buen arce negundo Mira que la especie Se deja querer poco Para hacer árboles De reducido tamaño Porque la hoja Normalmente es grande Y Y los internados Se alargan mucho Mira que tronco De ficus tiger bark Mira Cargado de higos Esta hoja Parece que está un poco Clorótica Pero en realidad Es que es la hoja Que está abajo La que está arriba También está un poco Clorótica Esta es una Bugambilla mini Aquí hay más Juníperos Juníperos No sé si juníperos Sabinas Esto es un almendro Almendro como siempre Poniéndolo fácil Por las narices Mira el tronco De las sabinas He parado la grabación Sin querer Estos troncos Solo se pueden hacer Con sabinas muy jóvenes Parece que está muerta Pero no Está brotandito O sea que la sacaré adelante Sin problema Bugambilla mini Higuera Higuera también saco yo Un montón De semillas De las que van cagando Porque mira Esta también es una higuera Mira que tronquito Ah mira este No sé si lo he enseñado Este es un mirto Y aparte No sé si es este Hay unos cuantos Hay uno que está entero Lleno de bolitas Para dar flor Mira esta maceta Para un ficus Mira que tronco Para un ficus Y mira que higos Para un ficus Me encanta Mira Están las gatas Por ahí Pasando revistas Este sonore Está más para allá Que para acá Pero me lo he traído Igualmente Porque como todavía Tiene vida Hay esperanza A ver si hay suerte Y lo saco para adelante Juní Pero esta parte Ya está muy oscura Por dos razones Porque son cerca De las 10 de la noche Y porque están bajo Otra santería Casuarina X etifolia Sidonia Oblonga Este es un membrillero Casuarina Con troncazo Otro mini ficus Cargado de mini higos Esta tiene una piedra Súper chula Esto que es seco Está el pobre mío Esto es una acacia Rollo acacia africana Mira que tronco Ah y esto es lo que Él me explicaba Dice mira ¿Ves los mirtos Que salen por aquí? Ahí en el suelo Pues esos son los que Él coge Plantan una maceta Y al final Pues acaba teniendo Árboles como estos De semillitas Que van saliendo por ahí Es lo que tiene Que a una persona Le gusten las plantas Que al final Lo vas plantando todo Y cuando pasan 30 años Pues tienes Esto Juníperos Sabinas Estas son las sabinas Pino del hierro Creo Que guay Tener sabinas De la isla del hierro Hay un pino canario Me he traído también Este Se vino el hombre Cargado de semillas De canarias Me he dado una puñala Con un árbol Mira que olmo Este es olmo autóctono Mira que maceta Es grande Mira mi mano Olivo Acebuche Acebuche Este me ha dicho Si quería traérmelo Porque está Muertesillo Pero lo mismo Yo mientras que vea verde No me rindo Acebuche A pinchar con el cuello Este es un ficus Mira Tiene un megatronco Y un megacorte A ver si Con esta rama de sacrificio Podemos cerrar este corte Os voy a enseñar Dentro de poco Un truco Para acelerar muchísimo El corte Sin recurrir Al injerto puente Que se llamamos guisa En la escuela de bonsai Mira Otra 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 Casuarina X etifolia Es que los nombres Que le ponen de verdad Casuarina X etifolia Acebuche Mira Tronco Mira tronco ¿Qué pasa tronco? Hoy voy a llegar yo a mi casa a las 11 Es fácil Y mañana tengo que abrir la tienda Voy a morir Mira que tronco Mira el tamaño Mira aquel 112 árboles en total Lo he comprado Por un total De 57 euros Te imaginas No han sido Unos cuantos miles de euros No voy a decir Si 2000 O 300.000 Yo que acebuche En verdad Este es el pino canario Sabéis que los pino canario Tienen la cualidad De renacer De un incendio No tal cual De ah pues me quemo Pues me renazco Pero En fin Es una historia un poco más larga Y no tan No tan simplificada Pero bueno Son supervivientes A grandes incendios Y son una maravilla Mira que tronco De monípera ¿Alguien piensa que aquí hay material para trabajar? Sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lentisquito Tengo una sed Que me muero Mira que Mira que olmo Mira que maceta Sarténname Se llama Es una sartén Literal Aquí hay otra Creo que el amigo Héctor De Canal de Bonsai También Me suena, ¿eh? Que también ha utilizado sartén De maceta Una acacia Que ya ha cerrado las hojas Porque es de noche Tiene horario de verano Un tomillo Se llama Dulcinea Del tomilloso Mira Qué maravilla Chico, qué chiste de mierda Acabo de hacer, ¿no? Es un chiste para cultos Yo no lo he pillado Ah Ah, mira Este es el mirto Lleno de flores Otro Zicus lleno de higuitos Otra higuerita Higuerita Esta voy a sacar yo de mi producción Unas cuentas también Porque los pajaritos me cagan las Mira que higo Me sacan Se comen los higos Cagan las semillitas por ahí Y me van saliendo higueras Everywhere Esto es un bosquecito De tres acacias Higuerita Ficucito A ver tu tronco Uhhh Qué tronco Este tiene un corte igual que el otro Eso, lo importante es conseguir las reducciones Esto no sé muy bien lo que es, la verdad Parece otro manzano, ¿no? Otro tomillazo Los tomillos hacen unos troncos flipantes Y aparte huelen Que veníamos Súper A gusto en el coche Un junípero No sé de qué especie Ni qué variedad Una higuerita A este le tenía yo ganas Cuando lo vine más de lejos Fue el primero que le pregunté ¿Este qué? Mira que hace gusta ¿Cuántos años tarda en hacer esta papa? Repito Árboles que yo sepa de 20 y 30 años Este hombre tiene No sé si se puede decir edad Pero más de 70 y menos 80 Y entonces a lo mejor tienen 40 y 50 años los árboles No tengo ni idea Vamos, yo a él lo conocí hace más de 20 años Que estábamos en la asociación de bonsai Otra higuerita Mira qué tronquito Otra higuerita Mira qué tronquito Evidentemente no todos tienen 30 años Estos son más jovencitos Y ya está Y ya ha terminado de regar Y se me está haciendo de noche Ya está esto oscuro No se ve muy bien Porque mi móvil es la caña iluminando Pero ya está esto más oscurito No sé si se aprecia más por ahí Que está oscureciendo ya Bueno, pues ya está Estos son todos los bonsai nuevos En total 112 bonsai nuevos Y ya los iré sacando En los vídeos Los iré trabajando Lo bueno de esto Pues que vais a ver muchísimo material nuevo Para trabajar en la escuela Estos vídeos Estos se van a ir trabajando Todos los días en la escuela de bonsai online Cada día cogeré uno A los míos Estuve este fin de semana Quitándole todas las malas hierbas Me falta El decapitado Por quitarle las hierbas Y de allí del fondo Uno o dos ¿Vale? Todos estos ya están limpios Están todos arregladitos Están todos muy bien Así que nada Como los míos Lo tengo más o menos al día Que es lo que digo Que no estoy yo muy por la labor De mantener colecciones mías Árboles determinados ya Pues me pondré inmediatamente A trabajar estos de aquí Y vais a tener Muchísima variedad de contenido Y muchísimo contenido Afortunadamente Para mi salud mental Y salud física Que hoy voy a dormir Como un bebé obeso Pues el tema mío De familiar Que resumiendo mucho Es prácticamente una mudanza Y habilitar una nueva vivienda Pues termino ya mañana viernes Entre el viernes y el sábado Así que el lunes ya debería retomar mi vida Normal Y ya está ¿Vale? Este lentisco Es la caña Es la caña Lo estáis viendo con mucho Con mucho verde detrás Pero esto con un fondo negro Te mueres ¡Hola Marochano! ¡Hola! Te quiero comer el pollito ¡Qué rico! Con patata y huevo ¡Tengo hambre! Bueno, pues eso Dios, cómo está el tanuki ese El tronco ese Es para morir Pues eso Que muchas gracias por estar ahí Yo, esta maceta Ah, esta maceta me dijo Que costaba 60 euros Creo que es una Jixxin De alta calidad Pues Un poco contradictorio De 60 euros y alta calidad ¿No? Pero la maceta me dijo Que costaba 60 euros ¿Eh? Y por supuesto No lo voy a poner en cuarentena Igual no es de alta calidad Pero es una buena maceta De 60 euros Pues eso Que estoy muy contento Estoy muy feliz Esto es Más o menos Lo que hace Hoy a Cata Aparte de ir a subastas Que aquí no hay Pues compra colecciones completas Produce Antes producía más Ahora no Pues lo mismo Lo mismo Me convierte un poco En lo que quiero ser ¿No? ¿Escucháis esto? Ya no porque me he acercado yo Pues eso Hasta aquí El videito de hoy Muchas gracias por estar ahí Un abrazo A ver una toma chula Es que esta es muy a oscura Oye, si enciendo la luz Un segundo Que yo aquí tengo luz La falta de costumbre Un segundo Un segundo Que esto se puso al principio De los tiempos Cuando la obra de la reforma De la escuela ¡Bum! No eres nadie Ahí con el Pasillo iluminatrix Mira que cosa más chula Ahí Mira que guay Que toma Que toma Que toma Que toma Necesito descansar Un abrazo Os quiero un huevo Y hasta el próximo vídeo Que toma Casey Que Que diğer Que 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 Que